Estamos buscando a los mejores jugadores de Jogdance para el nuevo programa Club Gamers. Podrías ganar 15 mil dólares jugando. Prepárate para la audición de Club Gamers el 27 de abril a las 10 de la mañana en el Molo Oxígeno en Heredia. Puedes participar solo o en pareja. Ingresa a repetel.com slash clubgamers y registrate ya.